Una programación especial Natividad Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bueno, si nos preguntan A ver, ¿qué Recibió usted? ¿Usted fue a misa ayer? Ah, sí Bueno, esa es la pregunta que le vamos a hacer en Fiesta en el Cielo En el programa Fiesta en el Cielo Hay fiesta en el Cielo Por un pecador que se arrepiente Hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que Bueno, vamos a preguntar Vamos a preguntar Siempre nosotros estamos Un poco distraídos O bastante distraídos Pero necesitamos hoy Saber qué nos dice Qué nos dijo el Señor Qué se nos quedó de las palabras de ayer Ayer era un momento muy bello ¿Qué celebrábamos ayer? Nada menos que el día de Cristo Rey El Señor Rey de la nación El Señor Rey de reyes y Señor de señores Rey de reyes y Señor de señores Recuerda en el momento de la anunciación Cuando el ángel le dice a la Virgen Y su reinado hablando, refiriéndose De quien iba a ella a recibir en su seno Y le dice Y su reinado no tendrá fin Y su reinado no tendrá fin No tendrá fin El que reina por siempre Por siempre Qué cosa tan extraordinaria Saber que el Señor ha venido a reinar por siempre Su reinado es un reinado de paz y de justicia Por eso Él es y tiene que ser nuestro reino Nuestro rey Por eso le decimos en el Padre Nuestro Ven a nosotros tu reino O sea, el reinar del Señor en cada uno de nuestros corazones Y ante un rey Que es lo que se hace Ante el rey Obedecemos Ante el rey Nos hacemos Somos reverentes Ante el rey Cuanto más Ante el rey de reyes y Señor de señores Por eso Él nos ha dejado Como gran legado Su palabra Para que nosotros Sepamos hacer Lo que Él quiere Que nosotros hagamos Porque no podemos vivir De cualquier manera Sino A la manera de Dios Y que nosotros vamos a tener la confianza De saber qué le decimos al Señor Tenemos que comenzar a No solamente verbalizar la oración Sino saber qué le decimos al Señor Cuando le decimos al Señor Venga a nosotros tu reino Es porque queremos que ya no pertenecerá al reino de las tinieblas El reino de las tinieblas nos ha dado a nosotros Oye, nos ha hecho sufrir muchísimo Y nosotros Culpando a Dios Porque esa es otra cosa Venimos del reino de las tinieblas Culpando a Dios ¿Por qué? Porque esa es la inspiración que tenemos Eso fue lo que aprendimos Eso fue lo que oímos Ay, Dios mío Esto yo no sé por qué Dios me ha castigado Esto yo no sé por qué Dios A mí me suceden estas cosas En tanto que yo oro Y a mí Dios no me escucha ¿De dónde tiene esa información? Del reino de las tinieblas Porque el reino de las tinieblas Venimos con muchas informaciones Porque es un reinado que se implantó aquí Así como 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 bueno Y que nosotros Lamentablemente Pudimos Captamos Y estamos cada día De generación en generación Entrenando a las personas Para Entrenando a los niños Para que después sean adultos Y que enseñan Lo mismo que recibieron En la casa Entonces Necesitamos En esta experiencia Que el Señor nos da En esta Palabra que el Señor nos dio ayer En qué quedamos Qué recibimos Qué nos llevamos Qué tenemos en nuestro corazón Para que en el transcurso de la semana Nosotros podamos Saber Cuál es Cuál es el reino Que nosotros tenemos que tener Entonces Aquí dice muy claro En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre Rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Cuando venga el Hijo del Hombre Rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Cuando venga Entonces Dios siempre ha venido anunciando Cosas que van a suceder Y suceden Pero claro Pasa mucho tiempo Y la gente no No entiende Que el tiempo de Dios Un día para Dios Es como mil años Y mil años Como el día de ayer Que ya pasó Entonces Cómo nosotros podemos Vivir esta experiencia Que el Señor nos regala Para nosotros Tener revelación Cuando venga Cuando Sodoma y Gomorra La maldad Se extendió tanto Que bueno Precisamente La intervención Intervenir por nuestra familia Abraham intervino Por la familia Por su sobrino Por su sobrino Fíjese usted Cómo nosotros podemos Hacer mucho Por nuestra familia Y esa ciudad Esa 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 Civilización No sé No No sé Cómo se llama No fue Castigada Hasta no salir Lot El hijo De El sobrino De Abraham Sobrino Apenas sobrino Y mire usted Cuánto podemos hacer Por los sobrinos Entonces ¿Qué sucedió? Que Siempre Dentro de la familia Hay alguien Que se revela Que piensa Como le da la gana Y La señora De Lot Pensó Como le dio La gana ¿No? Entonces ¿En qué se quedó Lot? En la esposa En mirar Al pasado Mirar En quedarse En el reino De las tinieblas ¿Dónde se quedó? Precisamente Como una estatua De salvo ¿Qué nos enseña A nosotros eso? Que un buen día Llegó el fin Llegó el fin Entonces ¿Cuándo Sucede? ¿Cuándo Pasó lo de Noé? También Sí Porque el Señor Siempre viene anunciándonos Y viene hablándonos Y una y otra y otra vez Pero el problema Está En justamente Nosotros Sus hijos Basta con que uno Se siente a leer Cualquiera de los libros Del Antiguo Testamento Para darse cuenta Cómo el Señor Va hablando A su pueblo Y el pueblo Tan resistido Se resiste A no creer A no obedecer Esa dureza De nuestro corazón Por eso tenemos Que pedirle al Señor Que quite de nosotros Ese corazón de piedra Y nos dé un corazón De carne Para que vivamos Según los mandatos Del Señor Y respetemos Sus órdenes Bien Ayer teníamos Fuertemente Ese que vamos A venir ahorita Después Fuertemente Ese examen De admisión Es que de verdad Uno se siente Bien lejos De estar haciendo Lo que el Señor Quiere que hagamos Vamos a un tema musical Y enseguida Estaremos con ustedes www.radionatividad.com Este y todos los lunes A partir de las 4 de la tarde Tú y yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo Y Luis Martínez Por Natividad La Ensora Católica Del Táchira Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo Les cuento a los hermanos Que mi teléfono está Para el perro ¿No? Ajá Entonces Bueno Cumplo años El 25 de marzo No importa Este Atención Atención ¿Qué necesitamos nosotros Para vivir? Precisamente Les voy a hablar Más adelante De cómo les salen Baratos Los Regalos Los regalos ¿Sí? Ya vamos a hablar De eso Pero Isidra Estaba diciendo Algo muy importante Isidra Tú estabas diciendo Que hay una Un examen De admisión ¿Cómo es esta cosa? Señor Que tenemos La lectura de ayer Es tu Dios mío Hemos oído De verdad Que al atardecer De la vida Seremos juzgados Por el amor Y es juzgado Por el amor Dios mío Y cuando uno Ayer leía Y escuchaba Ese evangelio Y la predicación Uno de verdad Se siente Tan Tan lejos Dice Dios mío Señor ¿Cuánto me falta? Y miren Que ya son unos cuantos años Que uno tiene En esta En esta En esta búsqueda Del Señor Y sin embargo Se siente No lejos Sí, sí, sí Porque es que de verdad Qué difícil es Hacer La voluntad Del Señor Qué difícil Es ver Al Señor En el hermano En el pobre En el que sufre En el desvalido En el que Pareciera que no tiene Importancia En el sencillo En el humilde Del que está Agonizando En el que Necesita Justamente De nuestra mano Para que se tienda Hacia Él De verdad Que es un 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 llamada De atención Tan fuerte Y saber Y saber que nos Estamos preparando Porque vamos Hacia la Navidad Y esto es De verdad En serio En serio Y en serio No en serio Sino en serio 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 De verdad ¿Por qué? Porque es que el Señor Ya vino Viene Y vendrá Con poder y gloria Entonces que el Señor No nos encuentre Nosotros desprevenidos Que no nos encuentre Nosotros dormidos Sino que de verdad Estemos Velando Como nos venía diciendo El Señor anteriormente A este Evangelio Los otros Domingos Los otros días De la semana Velando como las Diez Vírgenes O sea que no estemos Descuidados Porque si estamos Descuidados De verdad Que nos vamos A disfrutar De lo que el Señor Tiene preparado Para cada uno De nosotros Entonces dirá El rey Dirá el rey A los de su derecha Vengan benditos De mi padre Tomen posesión Tomen posesión Del reino Tomen posesión Del reino Por eso Nosotros El padre nuestro Vamos a ponerle Cuidado De lo que decimos Con el corazón Vamos a decirlo Con el corazón Creyendo Lo que estamos diciendo Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino No el reino De las tinieblas Que es el odio El resentimiento El deseo De hacer daño El deseo De venganza El que esté esperando Déjenme que le voy a volver A conversar Del asunto Porque ahora Pensado Planificado Premeditado Como dicen los abogados Premeditado Entonces Para dar una respuesta Contundente Y se la puse Y se la puse Por toda Por toda La oreja Lo dice uno Con esa venganza Entonces Cuidado Porque el señor Nosotros rezamos El credo También Y decimos Creo que ha de venir A juzgar Vivos y muertos Y no sabemos Cuando nos toca eso Y el rey Les dirá También dirá El rey También dirá El rey Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante De mis hermanos Conmigo lo hicieron Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante De mis hermanos Conmigo lo hicieron Conmigo lo hicieron Entonces ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que entender? Que el examen de admisión Va a tener Precisamente Una calificación ¿Y cómo la vamos a tener? Precisamente Usted en este tiempo Le cuesta mucho Quisiera Hacer Regalos ¿No? Pero ¿Cuál es el evangelio? Leemos un trocito ¿Verdad? Si lo leímos Cuando te vimos Hambriento Y te dimos de comer Sediento Y te dimos de beber Cuando te vimos De forastero Y te hospedamos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos Enfermo O encarcelado Y te fuimos a ver Y el rey Les dirá Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante Mis hermanos Conmigo lo hicieron Yo estaba escribiendo Aquí algo Que me llamó La atención Isidra Porque es que Ay Dios mío Señor Decirle al Señor Yo quiero hacer Tu voluntad Y eso cuesta mucho Y entonces Escribe así Mateo 25 31 46 Este evangelio Nos exhorta A hacer el bien A hacer el bien ¿A quién? Al Señor presente En cada hermano ¿Cómo? Al Señor presente En cada hermano Quiero impactar Al Señor En cada hermano Eso es lo que yo quiero hacer ¿Y cómo lo hago? Si mis finanzas Son como las perlas ¿Cómo son las finanzas Como las perlas? Son escasas Escasas Algunos piensan Que es imposible Hacer regalos En este tiempo Pero podemos intentar Entregar una muestra De aprecio Y de cariño Que se siente Por la persona Que lo va a recibir Vamos a darle A los oyentes Del programa Fiesta en el cielo ¿Cómo hacer? Vamos a darle Unas ideas A ustedes Y esto no es para ustedes Para mí también ¿Cómo hacer Para agradar Desde este momento Al Rey de Reyes Señor de señores ¿Cómo hacer Para agradarlo? ¿Cómo hacer Para que Yo pueda Sin finanzas Hacer regalos? ¿Ah? ¿Ustedes quieren hacer eso? Isidro ¿Qué le parece? Sin finanzas Hacer regalos Porque hacer regalos Es un Es bonito Y sobre todo Cuando La persona Que lo recibe Se siente Agradada La podemos agradar Podemos agradar Rey de reyes Reyes Y Señor de señores Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante De mis hermanos Conmigo lo hicieron Dice el Rey de reyes Señor de señores Por ejemplo Tiempo Piensa en qué forma Puedes pasar Más tiempo Con ellos El tiempo Ese no le va a costar Financieramente No lo va Tiene Para dedicarle El tiempo A esa persona A ese ser querido A ese niño A esa persona A ese abuelito A ese tío A esa tía A ese hermano A ese que necesita De nuestra presencia Tiempo Piensa en qué forma Puedes pasar Más tiempo Con ellos Atención Eso nos cuesta muchísimo Escuchar con interés Las inquietudes De tus amigos Y de tus seres queridos Entonces tenemos Tiempo Atención Sonrisas Cuando tú Oras Con el Venga a tu reino Esta petición Del Padre nuestro Hermosea tu rostro Con esa expresión De alegría Cuando tú lo rezas Para que tú tengas Esa sonrisa Porque tú le estás Pidiendo al Señor El reino Venga a nosotros Tu reino Y el reino de Dios Es paz Alegría Y gozo Entonces tendrás Una sonrisa Porque esa petición Del Padre nuestro Hermosea tu rostro Con esa expresión De alegría De alegría Eso podría ayudarle Muchísimo Y le saldría Muy económico Pero vamos Tenemos otros Otros regalitos Más que no van a costar Dinero No le va a costar Dinero Vamos a un tema Musical Y volvemos Para conversar Con ustedes Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación En tiempo real Disfruta De nuestra señal en vivo No dejes de perderte De tus programas favoritos Nuestra estación de radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu smartphone También se puede escuchar En mi cuarto Sin saber cómo está Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar Con nuestra señal Al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener para la planta Y salir así al aire ¡Colabora! Radio Natividad Necesita de ti La estamos recibiendo aquí En las instalaciones de Radio Natividad Dios te bendiga Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Lo que tú vas a hacer Sí Que es Es hermoso Podernos darnos cuenta Como el Señor Pues Nos habla a nosotros De que tenemos que ser Misericordiosos Junto con esta lectura Del Evangelio de ayer Me llama mucho la atención Del texto de la carta Del apóstol Santiago En el capítulo 2 En el versículo 12 Y siguientes Cuando el Señor Nos dice Capítulo 2 De la carta De Santiago ¿Verdad? Dice Pues los que no han tenido Compasión de otros Sin compasión Serán también juzgados Pues los que no han tenido Compasión De otros Sin compasión Serán también juzgados Pero los que han tenido Compasión Saldrán victoriosos En la hora Del juicio Y hay otra traducción La latinoamericana Dice Me parece como más sencillo Cuando dice Dice Habrá un juicio Sin misericordia Para quienes no han tenido Misericordia Por eso de verdad Que la invitación Que el Señor nos hace Es a tener un corazón Misericordioso Compasivo Con el otro Con el que necesita Con el que sufre Es salir de nosotros mismos Hacia el otro Es no esperar uno Tenernos Cuando yo tenga plata Yo voy a No, no Es de lo poco que tenemos Poder compartir justamente Con el otro Y también Aunado a esto Me recuerda también Lo de la prostituta Que nos habla En la carta a los hebreos Capítulo 11 En el verso 31 Dice Y por fe Raab La prostituta No murió junto Con los desobedientes Porque ella había recibido Amistosamente A los espías De Israel O sea Porque ella Había hecho Un acto De misericordia Y por eso Justamente Le fue tomado En cuenta Por eso Somos Son tomados En cuenta Por el Señor Las cosas Que nosotros Hacemos Las pequeñas Cosas Que nosotros Hacemos Cuando Nos Vemos O sea La necesidad En el otro En el hermano Por eso Salir de nosotros mismos Hacia el encuentro El hermano Y cuando yo Tengo esta actitud Pues que Que es lo que hay Justamente Dentro de mi corazón Pues justamente La misericordia Y la gracia De Dios Dice Las personas Cuyo corazón Están Inclinados Hacia Dios También Tienen un corazón Inclinado Hacia Sus hermanos Hacia las personas Entonces Por eso Tiene que ser Una fe Pero no una fe vacía Ni una fe hueca Sino una fe Con obras Porque así Porque así No lo pide el Señor Por eso La misericordia Habrá un juicio Sin misericordia Para los que no tienen Misericordia Esto es tremendo Yo le estaba diciendo Que Como nosotros Podemos hacer Agradar Al Rey de Reyes Señor De señores En cada persona Cuando le criticamos Tiempo Tiempo Atención Escuchar con interés Con atención Lo que está diciendo Esa persona No interrumpirle Para yo decirle Lo mejor Porque yo sí sé De lo que yo Casi casi que decimos Usted calle la boca Que no Yo soy el que sé Entonces No somos capaces De atender Escucha con interés Las inquietudes De tus amigos Y seres queridos Entonces Tiempo Atención Sonrisas Venga a tu reino Esta petición Del Padre nuestro Hermosea tu rostro Con expresiones De alegría Expresa ¿Cómo se llama? Hermosea tu rostro Yo le felicito Señora Taís De Euskatigue Tenemos que aprender De la niña suya De la hija suya O yo Taís de Euskatigue Porque la sonrisa De tu hija Es algo muy encantador Entonces Le llena a uno El corazón Cuando ella Le saluda a uno Entonces Que nosotros Podamos tener Tiempo Atención Sonrisas Venga a tu reino Esta petición Del Padre nuestro Hermosea tu rostro Con expresión De alegría A la persona A tu familia A tus seres queridos Que tienes Para hacerle el bien Las caricias Una mano cariñosa Un toque paternal O maternal Acompañado De un tono De voz Melodioso Marcarán 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 La diferencia Caricias Cómo das tú La bendición A tu hijo Cómo le das La bendición A tu hija Cómo le das La bendición O cómo le das El saludo A esa persona Que tú tienes Cerca Que es la familia Tuya Es tus seres queridos Por eso Mateo 25 Nos enseña Muchísimo Que yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante De mis hermanos Conmigo lo hicieron Palabras Palabras Ese es otro regalo Que podemos darle A la gente Una frase de aprobación Puede ser un bálsamo Suave y perfumado Palabras Alegría Tu sola presencia Debe ser un motivo De alegría Eres el niño de Dios En el bautismo En la confirmación En la primera comunión Y puedes decir Con toda confianza El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Para anunciar A los cautivos Su libertad Para dar vista A los ciegos Para despedir libres A los oprimidos Eso Lo puede usted Proclamar Con la confianza Y la seguridad De que de ti Saldrán palabras Que edifiquen Palabras que alienten Palabras de aprobación Que puede ser Un bálsamo suave Y perfumado Y la alegría Porque la sola presencia Suya Debe llevar Una alegría A esa persona A ese ser querido A esa persona Que usted visita La segunda Corintios 9 15 dice Gracias a Dios Porque nos ha hecho Un regalo tan grande Que no tenemos Palabras Para expresar Cuando yo tengo La confianza Y la seguridad Del regalo más grande Que Dios ha hecho Que tanto amó Dios al mundo Que entregó A su Hijo único Para que todo El que crea en él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió A su Hijo Para condenar Sino para salvar Y ese regalo Yo no lo puedo perder Tenemos por aquí Algunos mensajes Un saludo A todas las personas Que están escuchando Radio Natividad A esta hora De fiesta en el cielo Tenemos por aquí Buen día Señor Ali Víctor Jaimes En un bendecido día Este señor Es de Zorca ¿Víctor Jaimes? Un saludo muy especial Para él También en sintonía Señor Eli Señor Isidra Escuchando atentamente Isaac, Gabriel, Luis y Andreina Que el Señor les bendiga siempre El Señor los guarde También un saludo Para la señora Santina En este día Que el Señor la bendiga Feliz fin de semana Y con la alegría De poder estar siempre Compartiendo con ustedes Este mensaje Esta palabra de Dios Y esto que el Señor Nos trae Este tiempo De que ya empezamos Esta semana Con Adviento Son textos Tan puntuales Tan increíbles Tan impresionantes Durante los tiempos fuertes De la iglesia En la liturgia Son de una manera Muy extraordinaria Por eso no nos perdamos Cada día Poder estar escuchando Cada palabra Que el Señor Nos trae Y que quiere Que nosotros Le hagamos Abramos nuestro corazón Para que esa palabra Se haga vida En cada una De nuestras vidas Vamos a un tema Musical Y volvemos Nuevamente con ustedes Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo Hay fiesta en el cielo Alegres coros Elevando canciones de Dios Melodías musicales Para el Padre Por un pecador Que se arrepiente Entonces le decíamos Mis hermanos Oigan Mis amigos Que no necesitamos No necesitamos Precisamente No necesitamos Dinero Porque no lo tenemos Pero si podemos Hacer una visita A una persona De esas De sus seres queridos De las personas Las personas que más Abandonamos Son a nuestros seres queridos Y que tenemos Que regalar Tiempo Tiempo Atención Sonrisas Una caricia Si Un toque paternal Una dulzura Una bendición Acompañada Dios te bendiga Y una mirada tierna Unos ojos Que brillen ¿Por qué? Porque precisamente Si tengo la alegría Del Espíritu Santo Tengo que Tener esa alegría Que viene del Espíritu De adentro Hacia afuera Una palabra Una frase De aprobación Puede ser un bálsamo Suave y perfumado La alegría La presencia tuya En ese ser querido En esa persona Que va a visitar En esa llamada De teléfono En ese Ahora que tenemos Estos medios Tan bellos Un Cuanto hace Que no le da Un saludo A ese tío Que Que No le caía bien Pero Pero que era tío suyo Ah Usted Que ha Que ha hecho Por ese tío O por esa tía Pues entonces No tiene nada Que regalarle Pero regálale Una imagen De esas bellas En su teléfono Y Bueno Y un saludo Y un Y una 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 grabación De ese saludo Ah Que le parece a usted Hay muchas formas De Poder salir de nosotros mismos Hacia el otro Y estamos llamados Justamente a eso A ser misericordiosos Como el Padre del Cielo Es misericordioso Y que seremos Que no se nos olvide Que seremos juzgados Al atardecer de la vida Por el amor Habrá un juicio Sin misericordia Para quienes No han tenido misericordia Por eso Dios mío Que el Señor De verdad Nos dé esa gracia Para nosotros Ser Personas compasivas Y misericordiosos Ser compasivos Y misericordiosos Como el Padre del Cielo Es misericordioso Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante De mis hermanos Conmigo Lo Hicieron Ah Bueno Nos despedimos Despedirme No quisiera Pero no encuentro Manera Vamos A despedirnos Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos De vuelta Con ustedes Pidamos al Señor Que nos bendiga A todos Le damos gracias A Dios Si Señor Gracias por ustedes Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali E Isidra Abraham en buena música Nos vamos escuchando Radio Natividad